Música Estimados amigos, que placer poder saludarles, mi nombre es Omar Cabrera, esta es su palabra semanal. Quiero agradecer a todos los que me escribieron, se contactaron, me mandaron cariños, regalitos, gracias. Gracias, sí, el 5 de agosto cumplí 50 y algo de años, 57 años, ahora soy mayor que mi esposa, teníamos la misma edad ahora, le llevo un año y bueno, por 10 meses era así. Y bueno, les agradezco a todos por tanto cariño, tanto afecto. Siempre que entro en una nueva etapa hago un análisis de cómo me ha ido hasta ahora. No sé si usted hace la misma costumbre, pero preguntarle a mi señora, ¿cómo andamos, mi amor? ¿Cómo está el matrimonio? ¿Cómo estamos en las cosas de la vida, lo trascendental? Uno hace revista, pasa lista de cómo le ha ido, esos planes, sueños, proyectos. Pero lo que más me gusta hacer cuando entro en una nueva etapa es reconocer la mano del Señor sobre mi vida y darle gracias al Señor por todo. Enfatizo mucho el agradecer en el libro que va a salir ahora, Fortaleza Interior, que escribí hace un mes atrás. Y qué importante es hacer cuentas de todos los motivos por los cuales uno puede estar agradecido. Bueno, pero Pastor, no se enteró que... pero no vio que lo que me... Y Pastor, decile a tu alma, como dice el Salmo 103, bendecí al Señor, agradecele al Señor, no te olvides de ni uno de sus beneficios. Y el salmista los empieza a enumerar, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Gracias Señor porque me perdonás todos mis pecados, todas mis faltas, todos mis errores, porque tu amor eterno cubre la multitud de mis pecados. Él es el que sana todas tus dolencias. Señor, gracias por cada milagro que recibí. Gracias Señor porque a los cinco años me sanaste cuando estaba con esa fiebre reumatoidea deformante y casi quedo paralítico. Señor, gracias porque libraste mi vida. Gracias por la sanidad del año pasado. Gracias por el milagro que hiciste la semana pasada. Gracias Señor porque vas a seguir sanando mi vida. Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Y cuántos han tenido que ser rescatados del hoyo, del valle de sombra y de muerte, aferrarse a la vara y el callado del Señor que infunde aliento? Porque sí, hemos pasado por un tremendo hoyo desde marzo del año pasado. Una ola, otra ola, tantas muertes, tanta gente que quedó afectada, tantas congregaciones en el país que quedaron sin un pastor, sin una pastora. Pero ahí está la mano del Señor, extendida, rescatándome del hoyo. Tal vez caíste en un pozo depresivo. Extendé tu mano para que el Señor te rescate del hoyo en el que estás. Dice, Él es el que te corona de misericordias y favores. Imagínate que el Señor toma esa corona y la coloca sobre tu vida. Misericordias. Gracias Señor porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Gracias porque no nos consumiste, ¿no? Como dice ahí en Lamentaciones capítulo 3. Pero no, grande es tu fidelidad, grande es tu misericordia para mi vida. Gracias Señor por coronarme de favores. Yo creo que el favor es lo que me catapulta a llegar al lugar de victoria que el Señor tiene preparado para mí. Es las puertas automáticas que se abren ante grandes oportunidades. Y el Señor está ahí con su favor, abriéndome paso para que yo pueda entrar en ese plan perfecto que el Señor tiene, para que yo pueda entrar en la tierra prometida que Él me promete. Señor, no me quiero olvidar de ninguno de tus beneficios. Y en este momento tomo tiempo para agradecerte por todo lo que hiciste en mi vida. Por los momentos de sol radiante, por los momentos de grandes tormentas, qué hermoso es poder confiar en Ti y saber que mi vida está cimentada en la roca y no voy a caer, no voy a ser derribado. Tú me seguirás beneficiando. Me abro Señor a todo lo que tienes para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. 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 Amén.